Saigiku Yono Yono es otro miembro de los perros de casa, este tiene una personalidad tranquila y sus sentidos muy pero muy agudos, excepto el de la vista que está medio piti igual que yo. Este personaje tiene un pasado criminal, pero decidió cambiar su vida para proteger a los demás, por eso aceptó ser miembro de la milicia, sin embargo su actitud manipuladora no cambió mucho e hizo incluso dudar a Kunikida de sus ideales, además de eso tiene una habilidad pero es que muy cool, se llama lágrimas invaluables, que le permite desintegrar su cuerpo, pero no lo hace intangible por lo que fue derrotado por Fukuchi y sí, a este lo chipean con techo, a mí me gusta el chip pero no me gusta como Yono trata techo, pero bueno, los chipeos son chipeos y ya. Gracias por ver el video.